El inesperado apoyo de Belén Esteban a Víctor Janeiro de la final de Pesadilla en el Paraíso. La gran final de Pesadilla en el Paraíso está cada vez más cerca. El reality celebra la última gala mañana a las 22 en punto en Telecinco con los cuatro finalistas, Víctor Janeiro, Daniela Requena, Bea Retamal y Juan Molina. Este último tramo del programa de convivencia se está comentando en los principales espacios de la cadena, donde los colaboradores defienden a sus favoritos. En Sálvame ha habido este lunes un inesperado apoyo a uno de los granjeros, Víctor Janeiro. Belén Esteban se ha manifestado a favor de que su excuñado se proclame como ganador del concurso. Ante los aplausos del público, quiero que gane el concurso de Pesadilla en el Paraíso Víctor Janeiro. Creo que es el único que se lo ha currado y que se lo ha trabajado bien. También las palabras de la princesa del pueblo han sorprendido en el espacio. Y la presentadora Adela González ha querido saber si Esteban mantenía relación con el hermano de su ex marido. No, yo no tengo relación, ha aclarado. Pero la cosa no ha quedado ahí. No tengo contacto con ella. Pero ha tenido muy buena defensa con su mujer Beatriz Trapote ha proseguido. Para defender la labor de la defensora de Janeiro. Por último, Adela la ha felicitado por sus palabras. Mientras Beatriz Trapote agradecía vía Instagram el apoyo.